Más de 6.000 personas participaron de la primera edición de la romería en Bécard, evento que evoca los tradicionales festejos de San Pedro y San Pablo. Nada los detuvo, miles de familias con chicos que jugaron y volvieron a jugar, una kermés preciosa, se comieron todo lo que había, no quedó ni una empanada, ni una batata, nada, y fue un fiestón, realmente un fiestón, con un escenario muy potente, donde pasaron muchos artistas locales y este cierre maravilloso de Alejandro Bustos contando la historia de San Isidro, contando la historia de la fogata de San Pedro y San Pablo, que es en realidad lo que esta fiesta viene a recuperar, esa idea de romería justamente viene de ahí, esta fiesta popular alrededor de una celebración religiosa, que era la fiesta de San Pedro y San Pablo, que todavía mucha gente recuerda en Bécard. Así que bueno, estamos frente a una fiesta que creo que se va a convertir en un nuevo clásico. Y muy lindo lo que están haciendo, muy lindo que esté todo en comunidad, unión, más allá de todos los problemas que están en el mundo, por lo menos algo distinto tenemos. Lindo, lo pasamos lindo, ganamos unos premios con las chicas. Sí, está muy bueno, está todo muy bueno. Este es nuestro lugar, este es nuestro barrio, yo soy de acá. Y los comerciantes, los vecinos, todo lo que queremos es que haya mucha actividad, mucha movilidad. Todo el día hubo lo que serían teloneros, pero no, tuvieron su propio espacio, su propio tiempo. Y después terminó buenísimo lo de Bustos con Acualáctica, que eso recorre el mundo. Y vos fíjate que nosotros lo podemos recuperar para que se pueda hacer en la Argentina y se pueda hacer en San Isidro y se pueda hacer en nuestro lugar. Yo soy un enamorado de esto, que cada uno puede elegir en su localidad la manera de poder hacerlo y que lo podamos hacer en paz.